Job y work, dos palabras que significan lo mismo pero que usamos de forma diferente, que no es tan difícil. Presta atención. Job es un sustantivo que significa empleo, actividad remunerada. Así que puedo decir perfectamente, she got a job as a teacher. Es un sustantivo contable, lo puedo utilizar en plural también y podría decir perfectamente, I have applied for two different jobs. Lo que no es nunca jamás es un verbo. Yo no digo I job in a factory, trabajo en una fábrica, no. Work también es el sustantivo de trabajo, pero no se refiere al trabajo remunerado, a tu actividad remunerada, a tu empleo, no. Se refiere al trabajo como cualquier actividad que requiere un esfuerzo por tu parte. O sea que no voy a decir nunca I have two works, no, porque ahí no es empleo. Sin embargo, si podrías decir I have a lot of work to do today, tengo mucho trabajo que hacer hoy. Trabajo entendido, pues eso, como esfuerzo, como tareas en general. O también podemos decir let's have a drink after work. Vamos a tomar algo después del trabajo. No digo después del empleo, sino después del trabajo bien hecho, ¿no? En este caso work es incontable, no digo two works, three works, es trabajo en general. Además, otra diferencia es que work sí funciona también como verbo. Y entonces sí puedo decir I work in a factory. Si te he dejado esto clarito, déjame un like y ya sabes que aquí estoy siempre.